Una transformación paulatina de la infraestructura y mejorar la estabilidad del funcionamiento del programa de la medicina familiar permitió a Sinfuegos favorables indicadores de la salud en su población durante 2023. El control de las enfermedades crónicas no transmisibles desde estas consultas, en las que ha sido vital el completamiento y la superación de los grupos básicos de trabajo, se conciben entre los retos más fuertes que el gremio afrontó en medio de un complejo escenario económico así como financiero. Ello también constituyó un desafío para las instituciones hospitalarias en las cuales la actividad quirúrgica ha estado limitada, sin embargo los esfuerzos por mantenerlas de mínimo acceso posibilitó al centro especializado ambulatorio superar ya las 4.000 cirugías. En el caso del pediátrico Sinfueguero, su alianza de trabajo con el Instituto Finlay de Vacunas le entrena en estudios de intervención así como en otras investigaciones dirigidas al área de la epidemiología para concebirse muy pronto como un sitio de ensayos clínicos. Unido a otros resultados asistenciales y del movimiento sindical, Sinfuegos mereció la condición de provincia destacada por el Día de la Medicina Latinoamericana. La titular de ramo en el territorio, doctor Ayajem, Pomárez Pérez, instó a la superación permanente para ganar en competencias profesionales. También los exhortó a brindar siempre una atención médica con calidez y calidad al pueblo. Durante el encuentro se reconocieron a instituciones con un destacado quehacer en la provincia. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología y otras autoridades del Minsac asistieron a este homenaje en el que se otorgaron la placa conmemorativa por las seis décadas de la colaboración médica a galenos que arribaron recientemente de México, así como el premio provincial Enrique Barnett a prestigiosos profesionales, Máximo Lauro que entrega el sector en Sinfuegos. De igual manera, Maite Yera Santana, secretaria general de la CTC en el territorio, entregó la medalla a Manuel Piti Fajardo a trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida. Cruces fue el municipio de mejores resultados en los indicadores de la atención primaria de salud, seguido por Rodas y Sinfuegos. Así transcurrió esta celebración en agradecimiento a la entrega de un gremio en el que el pueblo deposita su confianza. Mayelin del Sol, Noti Sur.